Ahora somos Cantón Puerto López, don Ubre, ¿qué podemos decir al respecto? En primer lugar, muchas gracias a Dios que usted se ha adignado hacia esta entrevista. Puerto López tiene un calificativo. A la gente se les dicen puertolopenses, pero en realidad esa no es la palabra adecuada para un puertolopense. La palabra adecuada se llama portolopino. El puertolopense, el ENCE está de más, pero el puertolopino es el hombre que ha luchado por este pueblo. Tenemos 23 años, vamos a cubrir 23 años de Cantón. ¿Cómo nació el Cantón, don Ubre? Habla un poquito de la historia. ¿Cómo éramos en antes el ciudadano común y corriente? La historia está registrada. Yo tengo la manografía de Puerto López. Antes se llamó la Ensenada, un caserío de cuatro casas, y los primeros habitantes que iban a Puerto López se llamaron a Familia Guillén. Después se establecieron en la parroquia de Salango. Entonces vino poblándose para acá, después vinieron mis abuelos a vivir acá a Puerto López, a fundar Puerto López por 1880. Desde entonces pertenecía a la parroquia de Machalilla. Era una Ensenada perteneciente a la parroquia de Machalilla. Pero en 1923 lucharon ciudadanos puertolopense para que llegara a tu propia palabra. Lucharon entre ellos un hombre interiorano, se llamó don Julio Suri de Tabasco. Luchó para que Puerto López fuese a la parroquia. A pesar de la oposición de Machalilla y de Ipijapa. Se llevó a cabo la parroquia, se llevó a cabo la parroquia. Desde entonces se comenzó a luchar, luchar, luchar con buenos ciudadanos que hubieron en Puerto López como fue don Verdelínio González y otras amistades más para que Puerto López progresara. Fuimos dependientes del cantón Ipijapa. A pesar de que Ipijapa nunca quiso que Puerto López fuese ni parroquia, peor cantón. Pero gracias a Dios damos gracias al famoso ciudadano Samuel Beletines que fue diputado por Manaví. Luchó y frente al parque que se ha hasta destruido ahora ahí dijo Puerto López Cantón, Puerto López Cantón. Estamos hablando de los años 90 casi. Sí, nos recordó un poquito don Uber esa escena, ¿no? Sí, ustedes eran unos pequeñitos. Entonces, desde ahí comenzó la lucha. Don Uber, sin duda la familia González, usted no la nombró, pero nos permitimos mencionarle en este reportaje su querido padre, también, que en paz descanse, que está en la gloria del Señor, hizo mucho también por este pueblo que nos vio nacer, ¿no? formó parte del proyecto de cantonización de Puerto López. Fue miembro, ¿no? Junto con los ciudadanos puertolopenses que vi en Guayaquil. Formaron un grupo en Guayaquil. Don Bernardino González, ¿no? Sí, don Bernardino, sí. Entonces, de ahí vino ya la gestión para que Puerto López sea cantón. Bueno, sin duda, la participación de las autoridades es fundamental y la participación de los ciudadanos también será fundamental para seguir construyendo ese puertolope que todos creemos, don Uber. ¿Qué le decimos a los pescadores, al ama de caza? ¿Cuál debe ser nuestra mística al cumplir 23 años de cantonización y seguir fortaleciendo este ciclo que nos vino a hacer? Puerto López sufre de una falla. Es la... donde no hay unidad, hay unión. Finalmente, don Uber, le agradecemos mucho por la entrevista. ¿Qué mensaje le damos a la ciudadanía en general, a los jóvenes que están en su proceso de formación, estudiando y piensan también ser profesionales para aportar al desarrollo de nuestra tierra? Lamentablemente, los profesionales que tiene Puerto López no se quedan aquí porque la plaza, la plaza pequeña, no hay cómo trabajar aquí. Hay profesionales en Manta, en Libertad, por allá, porque aquí no encuentran trabajo para su profesión. Entonces, aquí falta una universidad en Puerto López. Falta una universidad. No hay. Esperemos que el gobierno la reaperture, don Uber. Le toca trabajar a las autoridades del cantón para adquirir. 23 años de cantonización, de emancipación política, el ciudadano común y corriente, don Uber González, aquí, finalmente. Y nos falta un centro hospital en Puerto López. ¿Qué hace la gente recibiendo para macetó, para semá, con la palabra, con la palabra, para acetamol en el centro de salud? No hay otra medicina sino eso. Con el segmento Personajes de mi tierra, así piensa el ciudadano común y corriente en estos 23 años de emancipación política con imágenes de Silvio Homero. Informo para ustedes, Tony Quijije. Amén.